Hola Buenos días suscriptores, hoy estamos en Ica Vamos a matar a Sideral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pingüinos de Jumbo y siempre se preguntan por qué pingüinos aquí en la costa peruana o en la ciudad de Ballesta bueno el motivo o la razón por la que tenemos pingüinos de Jumbo aquí es por una corriente con el mismo nombre corriente de Jumbo y de dónde proviene esa corriente desde la Antártida el Antártida y llega aquí a la costa peruana ¿cuánto es la temperatura del mar? es aproximadamente 14 grados la temperatura del mar aproximadamente sí es frío es por eso que estos pingüinos se han adaptado a temperatura de este nivel del mar 14 grados aproximadamente en esta dirección donde la punta de mi mano ¿bien? dentro del arco acá se está pasando una embarcación ¿verdad? dentro del arco de arriba hacia abajo lograron ver ceja, nariz, botón y abajo el mentón o la barbilla es un rostro mirando hacia el mar ¿no? así es una obra de la naturaleza millones de años de emoción ya no se van a profundir no está muerto está durmiendo nada más está descansando así es estos animalitos estos lobos de mar duermen durante todo el día mañana y tarde se dedican a dormir los lobos de mar en la noche o madrugada salen a comer salen a pescar estos animalitos son nocturnos prefieren pescar los lobos de mar prefieren pescar de noche porque la superficie del mar sube enojece los moluscos y los crustáceos de noche ¿no? y es por eso que se hace más fácil pescar de noche que a los lobos de noche son hebrita son hebritas son hembras ¿Correcto? Se está ayudando a seguir Si le ayudamos Ya lo dejó Ya lo dejó Ya lo dejó Tiene fuerza hacia las aletas delanteras Tiene la capacidad de caminar Estos lobos de mar Por eso les digo que no son focas Porque las focas se arrastran No caminan, se arrastran Su nombre mismo lo dice Guanay, obviamente De las aves guanay El Cormoran guanay Es por eso que les vamos a pasar 5 a 7 años Para colectar el guano de la superficie De la ciudad de Vallejo Gran cantidad de guano que se acumula En la superficie De aquella colina Así es 5 a 7 años aproximadamente Y aquí está El elefante Una formación rocosa de la naturaleza Muchos de los arcos se cayeron Algunos quedaron sentidos Por eso que la Cernan y la Marina La Capitanía Ha decidido el ingreso De las embarcaciones debajo de los arcos Pero por ahí algunos Han venido varios años atrás Y dicen que han ingresado debajo de las cadernas Pero está prohibido Eso es bajo responsabilidad del piloto Del guía o del agente Porque si la Capitanía O la Cernan No nos logra ver Nos quitan O nos ponen un ubicado